Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra en el primer fin de semana de noviembre y con una compañía parecida a la del último programa, las hierbas de María. Bienvenidas. Gracias. Pues dos hermanas de la comunidad estuvieron el pasado fin de semana y hoy estáis vosotras dos, la hermana María Teresa Alsúa de Goizueta, Euskaldún y Soledad de Perú. Soledad, ¿cuánto tiempo llevas aquí en...? En Navarra, 12 años. 12 años en Navarra, pues con lo jovencita que eres, bueno, la mayor parte de tu vida consciente, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, explicarnos un poco el carisma de las hierbas, algo hablamos el otro día. Pero en este panorama eclesial, ¿cómo surgió vuestra vocación o por qué os fijasteis en esta vocación? ¿Y qué aporta esta vocación hoy en la Iglesia? María Teresa. Bueno, la vocación, pues Dios lo da, ¿no? Y si lo pides es porque Dios te ha inspirado que lo hagas. Entonces, yo entré en esta institución para cuidar enfermos. Nuestra carisma es cuidar enfermos a domicilio. Y yo creo que, aunque ahora hay muchas instituciones y muchas ONGs y demás, pero la labor que hacemos de ir a los más pobres y más necesitados está... Siempre tendrá urgencia y actualidad, ¿verdad? Es actual. Sí. Vamos a sitios cuando están en una situación muy, muy, muy límite de unas circunstancias difíciles, de enfermedad y demás. Entonces, vas y te entregas a la situación, te pones, intentas empatizar todo lo más posible con esa situación, vivir intensamente esa situación y la gente se siente un poco más acompañado, un poco más relajado. Y en ese sentido, claro, vuestro objetivo no es solamente el enfermo, es la familia, estás hablando de la situación, como haciéndoos cargo un poco de... Sí, porque como cuando llegamos es una situación tan límite, han puesto tanto esfuerzo en llevar esa situación, se han desgastado muchísimo y encontramos a la gente muy al límite de sus fuerzas. Se han pedido ayuda cuando no podían más. Físicas y emocionales. Y entonces, pues tienes que aportar un poco tu consuelo, tu... en fin, empatizar en todo lo posible, vivir, intentar vivir la angustia de esa gente para aliviarlo de alguna manera. Qué bonito, Teresa, eso es un carisma efectivamente de la iglesia, sí. Soledad, ¿tú cómo descubriste tu vocación allí en tu Perú natal? En mi caso, pues quizá el ejemplo de mi padre, puesto que mi padre pertenecía a los misioneros identes, he tenido mucha relación también con ellos. Entonces, ver el ejemplo que él tenía, que él daba, que me daba en darse a los demás, pues a mí me gustaba esa inclinación de los enfermos, de los ancianos. Entonces, conocí a las siervas de María por casualidad. ¿Por casualidad? Sí. Porque la dirección la tenía mi hermana en una de las promociones vocacionales que ellas habían hecho. Entonces, al comentarle a ella, a mi hermana mayor, pues ella fue la que me dio la dirección. Fui, me quedé con ellas, estuve un año, me gustó mucho el sentido que ellas daban a las visitas, porque al estar con ellas, pues prácticamente nosotras íbamos a visitar a ancianos, a residencias, y entonces aquello me cautivó. Y por eso descubrí el carisma de las siervas de María y es en donde me encuentro ahora. Ahora, y llevas aquí, dices, 12 años. 12 años, ¿siempre en Pamplona? Sí, he estado dos años en Madrid, ahí hice mi formación de postulantado y noviciado, y cuando terminé me destinaron para aquí y aquí estoy. Sí, ahora que hablas de formación, ¿qué formación necesita una sierva de María? Porque, claro, la necesidad, la situación, los casos que os encontráis son complejos y delicados, ¿no? Pues tenemos una formación catequética bastante fuerte y después conocimientos de enfermería. Y cuando nos rebasa, digamos, la situación, sobre todo catequética, pues pedimos ayuda a un sacerdote o bien los ponemos en contacto con un sacerdote, porque a veces son situaciones bastante complicadas. La grandeza de la Iglesia, al estar comunicados, efectivamente, nos complementamos todos. Rezamos para la conversión de... En fin, entonces, claro, son cosas que ya nosotras no podemos hacer. Ya ponemos en contacto con un sacerdote que viene a la casa y resuelve la papeleta. Claro, efectivamente, sí. Y la formación doctrinal catequética es importante, claro, desde el inicio, ¿no? Sí, porque es una formación humana, puesto que tienes que saber discernir bien los valores fundamentales que te puedas encontrar, ¿no? Es una formación también cristiana, porque son las bases de lo que somos, del bautismo, la fe, lo que somos, ¿no? Luego está la formación también religiosa, de cara a la consagración que hacemos nosotras, y la formación también en misión, ¿no? Lo que ha dicho la formación, pues eso, profesional de enfermería, ¿no? Efectivamente. Entonces, todos esos pasos se van haciendo a lo largo de seis años, poco a poco, en el postulantado, nos van inculcando todo eso. Entonces, es una formación que recibimos poco a poco y así lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque nos vamos con el Papa. Nos va a hablar de un tema muy bonito que vamos a comentar, cómo la Iglesia es madre. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre el misterio de la Iglesia en este año de la fe, con la imagen de la madre. El concilio Vaticano II dice que la Iglesia es nuestra madre en la fe, en la vida sobrenatural. Ante todo, la Iglesia es madre porque engendra nuevos cristianos. Por el bautismo, los hace nacer a la vida divina y establece con ellos un vínculo vital, interior, como el de una madre con sus hijos. Además, como buena madre, los ayuda a crecer y a ser responsables, los alimenta, los educa, los cuida con ternura a lo largo de su vida. Así la Iglesia nos anuncia la palabra de Dios como luz para el camino. Nos nutre con la Eucaristía, nos procura el perdón divino, nos sostiene con los momentos de sufrimiento y dificultad. Finalmente, como todos formamos la Iglesia, su maternidad incluye también la solicitud de los unos por los otros. Todos, pastores y fieles, estamos llamados a colaborar en la transmisión de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la atención a los necesitados, para hacer fecunda la Iglesia. Preguntémonos, honro a la Iglesia como madre, participo en los sacramentos, escucho la palabra de Dios en comunidad y, sobre todo, comparto su cuidado maternal por mis hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Colombia, Argentina y los demás países latinoamericanos. Invoquemos junto al Espíritu Santo para que conceda fecundidad a la Iglesia, no le permita que se cierre en sí misma, que salga a llevar la luz de Cristo a los confines de la tierra. Muchas gracias. Está insistiendo mucho el Papa en estas imágenes familiares sobre la Iglesia, que acompaña a cada hijo. El otro día hablaba de la Iglesia como enfermera, mediación de Dios, que cura a cada uno con sus manos. La Iglesia como hospital de campaña, hablaba también en una de sus entrevistas. ¿Os sentís esa Iglesia que acompaña y que cura a cada uno en vuestra vocación? La Iglesia es como una madre que primero previene al niño de los peligros que puede tener, no obstante el niño cae en todas aquellas cosas que su madre ha dicho que no los hiciera. Pero viene a su madre y la madre lo acoge, le da cariño, le sana, le cura. Pues la Iglesia es eso. Nos cura cuando cometemos pecados, pues nos acoge con cariño, nos perdona en el sacramento de la penitencia, con la oración, que es una medicina excelente, nos cura y nos protege y nos acompaña continuamente en nuestro caminar. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo, Soledad? Yo creo que sí, que nosotras, bueno, yo personalmente me siento enviada, ¿no? Soy, formo parte de la Iglesia, hacemos esta misión en nombre de la Iglesia, es la Iglesia a nuestra madre quien nos envía. Es como un arroyo, un arroyo lleva el agua. Nosotras llevamos la misión que la Iglesia nos ha encomendado y entonces intentamos ser un medio para esta gente que sufre, ¿no? Entonces yo creo que sí, en muchos momentos determinados de la vida, de los enfermos, de la familia, en momentos dolorosos, creo que sí, intentamos dar esa acogida, ese cariño que recibimos de la Iglesia. ¿No? Y personificáis la Iglesia que acompaña en los momentos cruciales, más íntimos, más importantes. Exactamente, sí, porque de hecho la Virgen, decía nuestra Santa Madre, ¿no? Es la enfermera por excelencia. ¿Eso es de Santa Soledad? Sí, María va delante de nosotras como la enfermera mayor por excelencia. Entonces nosotras tenemos una costumbre de ir a despedirnos de ella, de poner en sus manos, la misión que vamos a realizar esa noche. Entonces es ella la que va. Ella cuando estuvo al pie de la cruz no pudo hacer nada, no pudo enjugar las lágrimas de su hijo que lloraban, los sudores, no pudo hacer nada más que permanecer. Y muchas veces nosotras hacemos eso, permanecer en muchos momentos impotentes que humanamente, médicamente, no se puede hacer nada. Entonces yo creo que es una forma también de que la Iglesia nos envía y tenemos esa, es un don que nos lo ha regalado por medio de nuestra fundadora. Es como María al pie de la cruz, efectivamente, sí. Me parece un carisma tremendamente urgente. ¿Hay a veces rechazo? ¿No todos lo reciben bien? ¿O al menos vuestra condición de religiosa no es comúnmente aceptada o sí? Pues a veces ocurre que no caes bien y entonces pues intentas abrazar, intentas... A veces convences a la persona, otras veces sales sin que te haya admitido. O sea que eso es duro porque es una misión de servicio en el que no siempre se acoge el don, ¿verdad? Personalmente no me ha ocurrido, pero tenemos un libro que dentro de la congregación se divulga que es el apostolado oculto de las siervas de María. Y ahí cuentan muchas hermanas, hay muchas conversiones, hay muchas personas que en principio rechazan el que una religiosa entre en su casa. Y ha habido muchas conversiones en ese sentido por el ejemplo de la hermana. Entonces personalmente aquí en Navarra yo puedo decir que no, que no me ha ocurrido a las asistencias que me han enviado. Entonces a lo mejor en algún momento un primer rechazo, pero después quizá me acuerdo de un joven que había sido seminarista de una orden religiosa. Pero que en su momento lo dejó y estaba alejado de la iglesia, no es que estuviera, que rechazara, simplemente tenía esa lejanía. Pero al cabo del poco tiempo, porque estuve muy poco tiempo, porque falleció, esta persona pues no quería más que fuera la hermana, a que le diera la gelatina porque ya no podía digerir por boca. Entonces él prácticamente esperaba a la hermana, quería que le leyera la Biblia, trocitos de la Biblia, porque él ya no podía hablar, ya no podía expresarse, tenía una enfermedad terminal. Entonces prácticamente en ese sentido sí que me ha tocado, pero ya le digo que hay muchas conversiones a raíz de, no aquí, pero en otros sitios. Por testimonios así, por momentos así, merece la pena consagrar la vida y dedicarla a este carisma tan importante. Vamos con unas imágenes también de alguien muy querida para vosotras, la beata Catalina Yrigoyen. Y vamos a hablar también de otras beatas recientemente beatificadas, mártires. Adelante. El solemne rito de la beatificación pone ante nuestros ojos el valor de una vida totalmente consagrada a Dios. Un cardenal arzobispo de Madrid he pedido humildemente a su santidad el Papa Benedito XVI se line a inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios, Sor María Catalina Yrigoyen Echegaray. No me puedo olvidar a los familiares de nuestra hermana, a los que están aquí y a los que no han podido venir. Damos ahora lectura al texto de la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios, Sor María Catalina Yrigoyen Echegaray. Gracias por ese saber guardar la herencia de la fe que tanto distinguió a los Yrigoyen Echegaray y a los que han surgido frutos de santidad. Beata Catalina Yrigoyen Echegaray Beata Catalina Yrigoyen, tú estabas allí en la beatificación y conoces muy bien el perfil de esta Beata. Sí, era una persona de muchas cualidades, muy culta, se entró para ser la última, la última de todas y así vivió toda la vida. No fue un martirio cruento, pero fue un martirio diario. Su vida era, vamos, espeluznante. Lo que pasa es que ella amaba tanto a Jesús que no lo consideraba martirio, pero nosotras que leemos su vida era un martirio diario de un vencerse, de un vencerse, o sea, negarse a todas las horas y a todos los minutos del día, siempre cogiendo lo peor para ahorrarles a las demás. Para dejar lo mejor a otras. Lo mejor a otras. O sea, una auténtica vida martirial. Un testimonio así de abnegación y bueno, que lo tengáis tan cerca en vuestra casa, pues la verdad es que eso tiene que ayudar mucho. De disciplinas, de pasar la noche sin dormir, de estar de rodillas horas y horas con las rodillas destrozadas, bueno, una mártir, una auténtica mártir. Y mártir también, literalmente, las cuatro, ¿no?, que se beatificaba en Tarragona hace dos semanas. ¿Estabas tú allí también, Soledad? Sí, madre Aurelia, Aurora, Daría y Agustina. Estas hermanas, pues prácticamente vivieron en Pozuelo de Alarcón. Ellas, esta casa se hizo en principio, pensaban hacer el noviciado ahí, pero al final se quedó como una residencia para hermanas mayores. Sí. Estaban incluso también jóvenes porque entonces acarreaba la enfermedad de la tuberculosis y entonces por el clima y demás, pues aquel lugar era muy importante, ¿no? Entonces había jóvenes, de hecho, Sol Daría y Sol Agustina eran las hermanas que se ocuparon de las dos otras hermanas mayores que por el rosario, por haberles delatado el rosario y eso fueron martirizadas prácticamente. Ellas fueron acogidas por una familia en Pozuelo de Alarcón, las cuatro. Las otras dos se quedaron simplemente para cuidar, como he dicho, de ellas, de las dos mayores, porque eran mayores una de 70 y la otra de 82 años. Pero, claro, a los pocos días a una de ellas la sacaron, a Sol Agustina la sacaron antes con otra familia y prácticamente ella fue sola, fue sola, se la llevaron para que ella pueda ir a otro sitio y escapándose, pues también la delataron porque la vieron rezar el rosario y fue como la delataron y ahí recibió el martirio, ¿no? Y las otras tres también, una de las hermanas mayores que no podía bajar del autobús o del coche donde la llevaban, uno de los milicianos la cargó y al momento de cargarle le notó que tenía el rosario y desde aquel momento la separaron y ya no supieron más de ellas. Entonces, son hermanas que han entregado, pues eso, ¿no?, la vida por Cristo. Prácticamente ellas dijeron, incluso por defender a la familia que les cuidaba, cuando les descubrieron dijeron, con nosotras podéis hacer todo lo que queráis, pero a esta familia, por caridad, dejadlos ir. Y así fue, los dejaron ir a la familia y eso, así fue. Estamos en este programa, en el entorno de la gran fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, este testimonio de vida eterna de nuestros mártires y esta misión vuestra, vosotras estáis acompañando a gente en los últimos instantes de la vida, ¿es compatible eso con la alegría? ¿Hay un carisma que permite ser felices ahí compartiendo tanto sufrimiento? Sí, no hay incompatibilidad. Estás acompañando al enfermo en esa situación, estás impactada, estás con una reverencia, ayudándole en lo que puedes, con oración, haciéndolo lo necesario, tanto materialmente como espiritualmente, son situaciones muy impactantes, estás ahí totalmente rodeado de un misterio que no entiendes, ayudando esa situación y terminas cerrándole los ojos. Pero es un misterio que no lo comprendes, pero ayudas a, en esa situación, haces lo que buenamente Dios te inspira. Y lo estáis viviendo desde la fe en la resurrección. Sí, 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 totalmente. Que da sentido justamente en los últimos momentos también. Totalmente pensando que esta persona va a ir a los brazos del Padre, totalmente convencidas de esto, que le espera en el más allá unos brazos amorosos. Sí, sí. Quizás para esas familias, el testimonio más cercano de la resurrección de Jesús, del más allá, pues sois precisamente vosotras. Guadalupe de Soledad, ¿estás de acuerdo? Pues sí, la verdad es que son momentos... La muerte yo pienso que no es algo matemático, ¿no? La muerte te sorprende. Yo he tenido una experiencia de haber estado con una señora mayor que parecía que estaba todo bien, que simplemente que tenía pues esos achaques de la edad, ¿no? De decirte, llévame al servicio, volverla y casi, casi caer en tus brazos y morir. Es, te lleva a pensar quizá en la muerte, ¿no? En cómo es, cómo te coge de sorpresa. Que la vida no es ni por ser joven ni por ser mayor, que la muerte está presente y que cuando Dios ha llegado tu momento, es que ha llegado y tienes que partir. Y entonces de cara a la familia, pues también el permanecer, el acompañar, el estar con ellos en un momento, como ha dicho, ¿no? Un momento de misterio que no comprendemos. Sí, sí, sí. Hombre, a todos los demás nos toca en muy pocas ocasiones esa familiaridad con la muerte. Vosotras, es parte de vuestra vocación, realmente el Señor os infunde una fe en la resurrección y transmitís una esperanza palpable, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues vamos a pedir también mucho por vosotras porque es una misión en vanguardia. Realmente. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Por ayudarnos en esta percepción de toda la Iglesia. Y nada, les dejamos a ustedes en la mejor compañía, la Eucaristía ahora, el sacrificio eucarístico, desde una de nuestras parroquias. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!